Hola Puedes dudar de pago si quieres 40 grados, 30 y pico, 40 y esto no para 40 grados Como canta la cigarra Sí, mi hermano Motor Polini Pues aquí lo tenemos Todo un espectáculo De Berria Una zona ya técnica de subida Que vamos a afrontar Estamos afrontando Tiene Pedrecitas Y Pedrolo Eso es lo que estamos haciendo Y haremos Vamos 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 Senderitos Y senderos Vamos Ya, ya, es lo que quiero Vamos Pensaba que la harías por otro lado Por la izquierda, no por la derecha Sí Porque me iba para el otro lado Si Si Si, por donde quiera Vamos 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 No ves nada No vemos nada Nada, nada No vemos nada Vamos 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 Llevamos de lleno a una zona técnica de subida, una tiradera, que no nos la va a poner nada fácil. Por el terreno que tenemos, por el terreno que nos toca. Estamos peleando, seguimos peleando, que nos ha avanzado, que nos ha cortado, que nos ha seguido. Los escaloncitos de escalonaco. ¡Hola y salcito! ¡Oh! ¡Oh! Un recorte visual que hemos provocado y hemos hecho yendo a ruedas. ¡Uf! ¡Cómo está esto! ¡Cómo está de movil el terreno! ¡Cosa que pasan! ¡Bajaditas y bajadones! ¡¿Qué hacemos?! ¡Uno detrás de otro! ¡Super bajadones! ¡No! 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 Esto es lo que pasa. Temperatura alta, 40 grados. Batería caliente por lo que veo y el motor parado. Error 53.2. Pues eso es lo que tenemos. Pues nada, llegamos de subir un pepinillo. Pondremos todo el desarrollo súper corto. Preparamos la bicicleta. Preparamos la bicicleta. Unos suben, otros bajan. No pasa nada. No lo sé. ¿Por dónde he ido? Mira, hemos de subir. Hemos intentado un lateral. Difícilísimo. Vamos. ¿Cómo va la berria? ¿Cómo sube? Ha peleado y ha subido. Ha subido. ¡Le beers! ¿ bunun este mercado público? ¡Vamos! ¡Vamos! O como buena! ¡Gracias! 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 y Curvita, curvita Y no aflojamos Mi hermano metiendo mi rueda Pues nada Que siga metiendo rueda La torre es eléctrica De bajadita Toma ya De bajada De bajada De bajada De bajada Pobre, no está el terreno Pobre Pobre Aporque Pobre 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 Pasar Apern ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!